Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros señores, llegamos, aquí llegamos a este espacio en noticias, como siempre con muchas informaciones y muchas cosas que ustedes tienen que saber, nosotros, nosotros actuamos de manera correcta, de manera correcta, si este programa lo ven tres personas, nosotros estamos contentos con tres personas, si no lo ve nadie, nosotros lo disfrutamos, porque hicimos el esfuerzo de que la gente se entere, pero nunca, nunca haremos cosas indebidas para que la gente crea. Nosotros somos un canal de principio, de actuaciones correctas, de si tenemos que pedirle excusas a alguien pedírsela. No venimos aquí a pronunciar malas palabras, ni a dar ejemplos equivocados a nuestros niños y jóvenes. Hacemos la cosa correcta y tratamos de predicar con el ejemplo. ¿Cómo es posible que usted diga que vaya a comprar Viu y a comprar para que la gente crea que a usted lo ven? No, 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 si usted cree que esto no se ve, pues, amén, esto no se ve. Ahora, no haga nada incorrecto, porque si nosotros le criticamos, cuando viene a verlo, ya me dice Julano, te están acabando, te están acabando. Porque hay gente que minimiza mucho el efecto de algunos medios y no se dan cuenta que hay medios que somos tan cuidadosos que cuando damos una información, todo el mundo la ve, porque todo el mundo sabe que lo que estamos diciendo es la verdad, porque aquí no inventamos. Entonces, esa es la meta de nuestro canal, que cuando se diga algo por aquí, la gente le parece oído, porque sabe que lo que estamos diciendo es la realidad. Así es, y siempre hemos dicho que todas las noticias que damos sabemos que benefician a un grupo y perjudican a otro. Esa es la gran verdad. Todas las noticias benefician a un grupo y afectan a otro. Por lo que uno tiene que estar consciente que no puede complacer a todos. De que hay algunos que se van a sentir muy mal con lo que estamos diciendo, pero nosotros no podemos dejar de dar las noticias si las afectan a usted. Imagínese usted, República Dominicana está mandando guardias para la frontera. Ahora, han incrementado el número de efectivos en la frontera dominicana. Han mandado guardias para la frontera. Más de mil efectivos del ejército dominicano fueron enviados a reforzar la vigilancia en la frontera. ¿Y por qué? ¿Por qué están mandando todos esos guardias a reforzar la frontera? ¿Qué está pasando por allá? ¿Por qué están mandando más y más guardias? Bueno, usted sabe. ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Usted sabe lo que se avecina? ¿Usted sabe que viene por ahí zumbando? Viene por ahí zumbando el grupo de policías que van a reforzar la vigilancia en Haití. Entonces, esto hará que mucha gente, pues, en Haití, esté tirándose a la calle. Entonces, el comandante general del ejército de la República Dominicana, el mayor Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso un incremento de las tropas en las unidades mayores responsables de custodiar toda la franja fronteriza, al mismo tiempo, de las unidades de fuerza de especiales. El ejército distribuyó 1.100 soldados recién graduados alrededor de las distintas áreas de responsabilidad como parte de las continuas medidas implementadas para reforzar su capacidad operativa en el área fronteriza. Las unidades reforzadas con este incremento son el décimo batallón de infantería en Dajabón, área de responsabilidad de la cuarta brigada, ubicada en Mao, Valverde. La cuarta brigada de Mao, Valverde, encargada de custodiar toda la zona norte de frontera. El décimo primer batallón de infantería en Elías Piña, área de responsabilidad de la tercera brigada de infantería, con asiento en San Juan, responsable de velar por la seguridad de la parte central. la fortaleza militar El Rodeo, en Jimaní, provincia de Independencia. Y el décimo sexto batallón de infantería en la fortaleza Enriquillo, en Pedernales, área responsable de la quinta brigada de infantería, ubicada en Barahona, y responsable de la parte sur de la zona fronteriza. Además, también fueron incrementados los soldados del batallón de comandos, quienes tienen presencia en las diversas unidades, y el sexto batallón de cazadores, con asiento en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, así como las demás brigadas de infantería, apostadas en el resto del territorio nacional. Este aumento de tropas refleja el firme compromiso del Ejército de seguir garantizando la soberanía e independencia de la nación, fortaleciendo la seguridad de todas las áreas limítrofes, y asegurando un entorno seguro y estable para el desarrollo de las actividades cotidianas de las comunidades fronterizas. Ahí está, señores, el Ejército llevando soldados para reforzar, reforzar la vigilancia en esa zona fronteriza. Esto es interesante ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque viene por ahí la ocupación de Haití, y cuando se produzca la ocupación, muchos querrán pasar para acá, y eso tendrán los militares dominicanos que estar muy, pero muy atentos, muy atentos a lo que pueda ocurrir. Por eso es interesantísimo esto que han hecho allá en la frontera, reforzando, reforzando la vigilancia, pero, pero tienen que hacer el trabajo, no es sólo llevar más soldados, cuando usted necesita, aparte de tener soldados, que esos soldados hagan el trabajo, porque no debe tener soldados por tener soldados, porque eso no importa, se puede tener todos los soldados que tenga, pero usted tiene que tener en la zona fronteriza una verdadera vigilancia, y evitar que los guardias se estén negociando, que los guardias se estén allá cogiendo dinero para dejar pasar gente sin credenciales, cogiendo dinero para dejar pasar delincuentes, cogiendo dinero para dejar pasar cargamentos ilícitos, todo eso tiene que haber una gran responsabilidad, una gran responsabilidad allá en la frontera, no solamente llevar más y más militares, es usted tener, tener gente responsable de velar por esa vigilancia, de que esa vigilancia sea efectiva, que sea de verdad, señores, estamos aquí en noticias, no se mueva, porque ya regresamos. Música Música Música